¿Trabajarías tú tu vida para estar juntos, no sé, compaginar actividades? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Por qué trabajas en la vida? Bueno, te cuento. Yo estudio y trabajo también. Seríamos pareja, o sea, yo vería la manera de amoldarme y que tú te sientas cómodo. Más que nada, te propondría salir, tal vez un día con tu familia, una comida, una salida de repente para que salgas de esa monotonía tremenda. Y bueno, pues así poco a poco ayudarte. También es cuestión de actitud, hombre. Me encanta tu actitud. Tal vez un día con tu familia, una comida, una salida de repente para que salgas de esa monotonía. Y trabajo también. Seríamos pareja, o sea, yo vería la... ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu meta en la vida? ¿Por qué trabajas en la vida? Bueno, te cuento. Yo estudio y la manera de amoldarme y que tú te sientas cómodo. Más que nada, te propondría salir. ¿Trabajarías tú tu vida para estar juntos, no sé, compaginar actividades?